Bueno, pues por orgullo y por raza, casta y querer agarrarse al último clavar bien no va a ser. Una victoria ante un rival que se ha jugado mucho y que la habéis superado de principio al fin. Bueno, muy contento por la victoria. Teníamos tres objetivos. El primero de ellos era poderle brindar a la afición que se merecía desde hace semanas una nueva victoria, desde la de Langreo y lo hemos conseguido. El segundo objetivo era seguir en la idea que tenemos, que creo que para este vestuario, para este equipo es muy importante acabar la temporada siendo justos con el trabajo que hemos hecho, con el nivel competitivo que hemos tenido todo el año, aunque en muchos momentos no nos haya sido recompensado en forma de resultados y lo hemos conseguido, como dices, superando en muchos momentos del partido a una habilidad que se jugaba mucho. Y por último, pues por supuesto, agarrarnos a la vida a nivel matemático, que sabíamos que dependíamos de nosotros, como hablábamos en la previa, para mínimo la semana siguiente seguir con esas opciones, aún sabiendo la situación de realidad que tenemos y por lo tanto, pues ya digo, tres objetivos planteados, tres cumplidos y satisfecho con el trabajo que ha hecho el equipo. Por el momento se ha visto ese equipo ofensivo que siempre has buscado, esa es la idea con la que ha salido el Arandina al terreno de juego, adelantándose, después sobreponiéndose y en la segunda parte con ese arreón, también se ha visto quizás de los últimos partidos los mejores minutos del Arandina. Sí, hemos incidido mucho en el inicio del partido, en salir fuerte, en ganar una altura de presión para incomodar a la Viles con balón en todo momento, creo que lo hemos conseguido, hemos generado muchísimas situaciones de gol en esos primeros 20-25 minutos, lástima, hemos acertado en la de Kevin, casi un gran gol, pero lástima esa ocasión de Gonzalo para haber abierto brecha, a partir de ahí, evidentemente, que la calidad individual y el equipo que es el avilés nos iba a dar por vencido, se ha rehecho, nos han empatado en la primera prácticamente aproximación con peligro en una situación de centro lateral, que habíamos hablado con el potencial de Claudio y de Natalio, aunque lo digas, a veces no es fácil de contrarrestar, y bueno, ahí se ha igualado el partido, y nuevamente creo que la segunda parte hemos empezado nosotros mejor, nos hemos adelantado de nuevo con ese gol de Ayub, que me alegro mucho por él, porque creo que merecía con ese trabajo que estaba haciendo tener el premio también del gol, no solo de la victoria, y a partir de ahí, pues bueno, es cierto que hemos buscado ese equilibrio entre defender ese 2-1 e intentar buscar alguna situación en la contra, con Rally, con Zazu, con Frodo, con la gente fresca, y bueno, hemos tenido alguna, nos ha tocado sufrir un par de balones de incertidumbre, pero bueno, creo que en el cómputo total hemos sido justos ganadores. En el equipo hemos estado muy atrevidos, se ha demostrado que incluso se ha sabido sobreponer a ese gol en contra, que a veces se ha hecho mucho daño al equipo esta temporada, pero en estos últimos partidos el equipo se le ve también con esa capacidad de estar más acertado en las áreas, que era una asignatura pendiente, pero luego también de ser atrevido, de buscar el gol y de saberse mantener ante todo un regalabilés. Sí, hemos metido una variante de los últimos dos partidos, que era jugar, en vez de con un doble pivote, dos medio centros con Santa y Vitolo, dejar a Vitolo un poco más posicional y liberar a Santa para que acompañase más esa llegada en segunda línea, y lógicamente, pues bueno, la entrada de Adri, que nos da ahí un plus de calidad, de toma de decisión fina, y evidentemente que creo que Kevin está en un gran estado de forma, Ayub nos está dando mucho lástima, que creo que es la quinta amarilla y no va a poder estar la semana que viene, y por supuesto todo lo que nos aporta Gonzalo arriba, y lo que he dicho antes, la gente que ha entrado de banquillo, y un poquitín liberados, yo creo que también un poco en este tramo final de esa tensión que en muchos momentos el equipo ha tenido, y que en este caso, pues bueno, el potencial del equipo lo tiene, y ojalá lo podamos alargar estas tres semanas. Siempre hablamos de lo colectivo, también es un buen día quizás hoy para colarse el trabajo de Gonzalo, clave hoy, y que tal vez es un poco balsámico, teniendo en cuenta ese año que ha tenido tanto a nivel personal como en el futbolístico, que el balón a veces se negaba al tramo. Sí, es que al final es para mí fundamental entender lo que es un equipo, un deporte de equipo en este caso el fútbol, y eso implica que hoy Gonzalo ha hecho un gran trabajo, un gran despliegue, como viene haciendo, y bueno, en una acción de ellas ha dado la asistencia a Kevin, y en la segunda creo que ha sido un jugador que le ha dejado de cara el balón a Ayub, entonces sí, mañana no aparecerá en las portadas, no suma un gol, que para los delanteros sabemos que es importante, pero es que esto se trata del colectivo por encima de la parte individual, y en ese sentido, ya digo, creo que Gonzalo viene en una línea de aportar muchísimo al equipo, lo que hemos comentado de Ayub, los jugadores que han entrado en segunda parte, ahora mismo encima con el calor que ha hecho, es la clave de que los partidos caigan hacia un lado o hacia otro, y por lo tanto es muy importante que el vestuario y cada futbolista entienda eso, que tiene que aportar en el momento que se le necesita, pero siempre resaltando o dando valor al equipo por encima de cada uno de nosotros. En ese aspecto, incidiendo en lo que acabas de decir, bueno, pues hoy también había que buscar soluciones en defensa, y ahí lo han hecho, ¿no? Javi, tenés que cambiar posiciones, y está saliendo ahora el equipo, como he dicho tú, quizás sin la presión de otros momentos, pues a darlo todo, y sobre todo ofreciendo buenos minutos en cualquier posición, esos jugadores. Sí, creo que hemos superado el nivel de energía inicial en el partido, que era una de las claves que habíamos hablado, y luego, como dices, ahora mismo ya entramos final, sanciones, lesiones, hay que buscar soluciones, y para eso necesitas que los jugadores estén enchufados, como creo que están demostrando. A partir de ahí, Hagi, por ejemplo, que venía el otro día a aportarnos en segunda parte, creo que ha hecho un gran partido a nivel, sobre todo, defensivo, en este caso la variante de Barón a meterle junto a Javi en la pareja de centrales, bueno, creo que han hecho un gran trabajo, no me gusta resaltar a nadie individualmente, sino que me quedo, ya digo, con sobre todo las sensaciones que el equipo ha transmitido de vitalidad, de energía y de querer, pues eso, agarrarnos y acabar bien la temporada. ¡Gracias!